Bienvenidos a nuestra edición número 41, con julio como último mes, antes de tomarnos unas merecidas vacaciones en slot, píxeles y books, arrancamos de nuevo con novedades en el mundo del slot. Esta semana marcas como Avan Slot, Scala Auto o de Área 71, entre otras muchas, son solo parte de las novedades que os traemos en el noticiario, de modo que no nos entretemos más y comenzamos. Comenzamos con una exclusiva, estas son las primeras imágenes reales del próximo proyecto de Avan Slot. Ya sabíamos la decoración del Peugeot 207 S2000 de la marca y ahora os mostramos cómo luce el modelo en aspecto real. La compañía nos ha hecho llegar unas primeras imágenes del coche tal y como podéis verlo. De momento no hay mucho más material, pero esto nos da a entender el avanzado estado de desarrollo de este modelo que esperamos tener pronto en tiendas. Desde Raymond Slot nos muestran el kit terminado de su imponente camión del Dakar correspondiente al equipo Dakar Speed, que participó en la reciente prueba de este año 2022. El kit se compone de una carrocería de resina, un cockpit de Lexan con cabezas de pilotos, láminas de acetato para los cristales y un completo kit de calcas para dejar el modelo preparado para su chasis. Todo ello por 40 euros. A finales de la pasada semana, ScaleAuto nos sorprendía con la llegada de su kit en color blanco del esperado Honda NSX GT3, un modelo que llevábamos tiempo esperando y que finalmente ha llegado, aunque en unidades limitadas a todo nuestro territorio. Desde ScaleAuto nos han confirmado oficialmente que las unidades con decoraciones empezarán a llegar a partir del mes de septiembre, de modo que si eres de los que quieren hacerse con una de ellas, tendrás que esperar hasta entonces. La otra novedad de la marca es la llegada inminente de una de las decoraciones de Porsche más bonitas y codiciadas que se conocen. El 911 GT3 RSR está casi listo para llegar en su edición de Daytona de 2017. Y ya nos muestra su aspecto en las dos versiones en las que se lanzan las tiendas, una Home Series y otra R Series. Parece ser que el Honda NSX GT3 será protagonista ahora en diferentes fabricantes. Desde Dearea 71 ya podemos ver sus moldes para la carrocería que la marca también ha desarrollado y que tendrán tiendas en breve. Como podéis ver en las imágenes, estos moldes llegarán con dos versiones del coche, una con la falera delantera antinieblas y otra sin ella. Aunque es un desarrollo muy temprano, desde Sideways ya se han adelantado a mostrar el aspecto de su nuevo BMW M4 GT3. Uno de los modelos más icónicos en este año 2022 para la marca alemana y que ahora desde Sideways parece ser adoptarán en el futuro en uno de sus lanzamientos. De momento no se conoce fecha, pero todo apunta a que aún tendremos que esperar un poco. En World Slot Drivers se muestra el diseño final de su próximo lanzamiento. Así de impresionante luce el nuevo Hyundai i20 R5 que la marca tiene casi listo y que llegará en unidades limitadas. En su página de Facebook tenéis todos los detalles de este imponente coche. El futuro cambio de rumbo de SRC está dando muchas alegrías a los amantes de los LM de Hipercats. Desde la compañía comienzan a anunciar sus futuros proyectos de estos modelos que tendrán que ver con la nueva reglamentación impuesta en Le Mans y Daytona para el 2023 en modelos reales. Y la expectación por el gran número de novedades que están por llegar aumenta y poco a poco el fabricante español en sus redes sociales está mostrando fotos de lo que podrían ser sus futuros lanzamientos. Aunque por el momento sin fechas específicas. Si hace poco pudimos ver el primer modelo, el Porsche 963 LM de H, ahora desde SRC nos muestran el modelo, pero esta vez con una nueva decoración. Lo que apunta que podría ser la que veríamos en la reproducción desarrollada por la compañía. Siguiendo con las novedades, esta semana ha ido creciendo poco a poco y junto a este Porsche mostraban otro modelo, el Peugeot Hipercar que seguiría la hoja de ruta de la compañía. O al menos eso es lo que nos están haciendo creer, ya que no se están dando más detalles por ahora. Finalizamos con esta tercera foto de otro de los modelos que han mostrado en SRC, el Bliegerhaus SCG007. De momento seguiremos expectantes sobre este asombroso futuro que nos espera. Como colofón final ya podemos mostraros el renderizado de algunos de estos lanzamientos. No obstante hay que recalcar que desde la marca seguirán con el rumbo especificado anteriormente, de modo que los modelos de rally del grupo B que se esperaban llegarían a lo largo de los próximos meses no han cesado su desarrollo y seguirán en producción. El fabricante de coches de slot de coleccionismo Goldenera nos muestra en imágenes su nuevo lanzamiento. Ya podemos ver el aspecto de este Bravan BT49C de Héctor Rebaque con la decoración de parmalat en los laterales. Este modelo de Fórmula 1 destaca por su impresionante acabado y detalle, un modelo de escala 1.32 que podremos adquirir en tiendas especializadas o páginas de Facebook del fabricante. Cada vez más cerca, el nuevo Mercedes Clase C190 de la DTM con la decoración Promark se vuelve a mostrar y detalla sus especificaciones técnicas. Un modelo que contará con chasis Evo 6 específico, motor en línea de caja corta de 21.000 revoluciones, V12.4 y transmisión de 9 piñones y 24 dientes, ejes calibrados y llantas traseras en aluminio. El equipo Brava Falcon llega a la marca NSR con su Mercedes AMG GT3 y una nueva decoración en color azul y amarillo. Estos dos modelos son los que participaron en las 24 horas de Nürburgring de 2016 para el número 9 y 2017 para el modelo con la decoración que lleva el número 3. El omecánico, motor King Evo 3 de 21.400 revoluciones, corona de 31 dientes y piñón de 13 dientes, rodamientos de latón y llantas delanteras y traseras en aluminio. Mostrada en el noticiario hace algunas semanas, ya está en tienda la pista SCX Compa Rally Challenger, una pista que no necesita de una conexión eléctrica para funcionar y que puede llevarse a cualquier sitio. Además, este trazado incluye dos coches con iluminación y varias opciones de trazado, todo ello a un precio muy asequible. En el canal tienes un análisis de esta pista que nos pareció bastante acertado, para echarle unas horas al slot en cualquier lugar este verano. A la espera del ansiado Mustang, en Thunder Slot nos traen ya dos de sus novedades de lanzamiento inminente y que tenemos disponibles seguramente en muchas tiendas. En esta imagen podéis ver tanto el Lola T70 Nº7 de John Surtees, como el mismo modelo en azul correspondiente al pilotado por Mac Donoway. El primero, de la Can-Am del 66 y el segundo modelo del trofeo de Nassau del mismo año. Los primeros modelos de fabricación propia de Hobby Classic, con carrocería MSC y chasis 3D para ride, ya están disponibles. Este es el aspecto de los tres Porsche 959 montados sobre el chasis, que podremos elegir entre diferentes modelos y que también podremos adquirir por separado, con chasis por un lado o carrocería por el otro. Los modelos ya están a la venta y en el futuro irán llegando nuevos coches. Y ahora pasamos a la sección de ofertas. Como siempre, recordad que todas las tiendas que aparecen en esta sección tienes un enlace correspondiente en la descripción del vídeo por si te interesa alguno de sus productos. De modo que comenzamos. Y también recordarte que si tienes una tienda y quieres anunciarte en nuestra sección, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro email. Te recordamos que es completamente gratuito y no vamos a pedirte nada a cambio. Arrancamos con Boxer Slot y con esta primera oferta que nos trae los Mercedes AMG GT 3 Cap Edition en diferentes colores, como azul, rojo o blanco. Tal y como podéis ver en escena, esta edición está de oferta en la tienda a un precio de 52,40€. También NSR y su Corvette C6R, que con un pequeño fallo a la tampografía, está de oferta en la tienda con este modelo que podréis adquirir a un precio de 54,16€. Cerramos con este Mosler con pequeño fallo de tampografía que tendréis en tienda un precio de 52,76€. Desde Botec nos muestran tres ofertas que sin duda no puedes dejar pasar. La primera de ellas con este Porsche 935 Brumos del Grupo 5 de la marca Sideways, que está en tienda a un precio de 49,98€. A este modelo le sigue NSR con dos coches con fallo de tampografía a precios asequibles. El primero el Porsche 917 10K con la decoración de Bosch, que llega a un precio de 56,60€. Y el segundo este Porsche 997 Super Cap con la decoración BWT, que podremos adquirir a un precio de 56,60€. Desde Tony Ponce Sport nos llegan tres ofertas muy notables. La primera de ellas con la marca Fly y este Dodge Beeper GTSR Daytona 2000, que podremos encontrar en tienda a un precio de 34,95€. A este le sigue la marca Ninko con este Lola Ford Rahal Team, que también podréis adquirir a un precio de 34,95€. Y cerramos de nuevo con Fly y también este Lola T70, que en tienda tendremos a un precio de 34,95€. Desde Model Hobby Red nos llegan tres ofertas. La primera de ellas con la edición especial del Mustang DSC-X, que podréis encontrar en tienda a un precio de 50€. A esta oferta le sigue Scale Auto con su Peugeot 208 T16, que en tienda tenéis a un precio de 50€. Y finalizamos con este Porsche de NSR, que con un pequeño fallo en la tampografía tendréis en tienda a un precio de 54,15€. Y esto ha sido todo. Como cada semana esperamos que hayáis disfrutado de la edición de noticias desde SlotPixels eBooks. Os agradecemos vuestra asistencia y os invitamos a visitar todas las secciones del canal, así como nuestras otras redes sociales para estar informado de novedades y noticias dentro del mundo del Slot. Una vez más, gracias por seguirnos. Esperamos veros en otras ediciones de nuevo. Gracias por estar ahí. Disfrutad del mundo del Slot. Sed buenos y cuidaos mucho. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.